Bueno, se aprobó la modificación de la ley de alquileres. ¿Principales cambios y expectativas? Bueno, la modificación, como vengo diciendo, es muy corta. Es poco lo que se ha modificado, solamente hemos sido escuchados en que las actualizaciones de los contratos, en vez de que sean de forma anual, ahora van a ser cada seis meses. Veníamos trabajando con un índice que era el índice del ICL, que lo ha publicado el Banco Central, y ahora se cambia a un índice, el índice de casa propia, donde, como decía recién, se toma la menor variación entre el salario y la inflación, y del menor se toma el 0,9%. O sea que lo que estábamos diciendo es que se va a actualizar menos de lo que se venían actualizando los contratos anteriormente, y que, como veníamos planteando, la problemática era encontrar una solución para que se beneficien todas las partes. Tanto el propietario como el inquilino, y nosotros estamos en el medio como corredores inmobiliarios. Bueno, en el mercado inmobiliario estamos con problemas en los alquileres por la falta de alquiler. El tema de la venta, ante la incertidumbre del día de la corrida del dólar, cada vez que hay una corrida del dólar, por ahí demora volver la actualización, volver a retasar y volver a acomodar el mercado, pero las operaciones de aquellos inmuebles que están a un correcto precio se están vendiendo. Hay operaciones de cierre, de operaciones de oportunidad.